Fueron mis compañeros de generación los que me presentaron. Y en esos años, yo terminé, estaba terminando la presidencia de la FED, había una reunión muy importante de nuevo sobre reforma universitaria en Montevideo y me pidieron que yo asistiera. Yo estuve 10 días afuera. Y cuando llegué, los dirigentes de la juventud, los dirigentes universitarios, habían convencido a la directiva del partido que me dieron un cupo en el primer distrito de Santiago y en el distrito por definición de opinión pública en Chile, donde era posible también ser elegido sin tener una base organizada y sin tener una larga campaña previa. Yo nunca había pensado ser diputado. Volví, lo conversé con mi padre, con mi novia de la época, y al día siguiente firmé la inscripción como candidato. Me ayudaron todos los dirigentes juveniles y una cantidad impresionante de estudiantes universitarios. Me ayudaron mucho también las abuelas y los abuelos de esos estudiantes universitarios, a los que ellos les pidieron ayuda y adhesión. Y saqué una votación muy buena, era un sistema plurinominal, en el primer distrito se elegían 18 diputados, y yo recuerdo haber salido con la tercera mayoría dentro de la lista mayoritaria, que eligió 11 diputados. Así que llegué sin problema, no era parte de mi proyecto, y les repito que yo siempre sentí que era más importante ser presidente de la fecha, cosa que tampoco podía ser reelegido, porque duraba un año el cargo y uno se iba, que ser parlamentario. Y además yo nunca descarté esa posibilidad, yo tenía ganas de estudiar más, más sistemáticamente, y tenía una beca que me habían dado ya para estudiar en París, en la Universidad de París, en la Sorbón, y Derecho Económico iba a estudiar, y me interesaba mucho hacer eso. Y me costó mucho desprenderme del atractivo que tenía ese proyecto para mí, que me dejaba abierta la puerta para ser diputado cuatro años después, y así lo pensaba yo por lo menos. De modo que se adelantó esa experiencia, fue una experiencia generacionalmente muy importante, porque nunca entraron más diputados jóvenes al Congreso que ese año. Creo que éramos 19 los menores de 30 años. Y entraron personas que fueron muy influyentes en la vida de este país. Vi la lista que usted me mandó, en esa lista no está Gladys Marín, que entró al Congreso ese año. No está César Raúl Fuente, que fue el segundo diputado más joven, no está Sergio Fernández, Sergio Fernández Aguayo, que fue embajador en la Unión Soviética, y que era el presidente de la Juventud de Móncata Cristiana. Había muchos dirigentes juveniles, presidentes de federaciones como Pedro Urra, que había sido presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción, Guido Castilla, que había sido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, la actual Universidad de Santiago. Osvaldo Llanini, que había sido dirigente de la Universidad Católica del Paraíso y de su federación. En fin, había una gran cantidad de dirigentes jóvenes y yo creo que ese aporte fue muy decisivo para remecer al Congreso Nacional y sacar muchas de las leyes importantes que se sacaron en ese periodo y en el siguiente. Muy bien nos recibieron. La verdad es que, primero, ese fue un Congreso muy atípico, porque en la Cámara de Diputados, donde llegaba la gente joven, porque para ser senador en esa época había que tener la tremenda edad de 35 años. Hoy en día, un dirigente de 35 años es una joven promesa, porque la política se envejeció con la dictadura, 17 años, sin la aparición de nuevos dirigentes, rompieron la continuidad y participación de los jóvenes que había antes. Pero los dirigentes de la época, los diputados más experimentados, nos recibieron muy bien. Pero además, en esa elección del 65, marzo del 65, en que yo entré, se eligieron 82 diputados de la democracia cristiana, de 147. Y la mayoría de los que eran diputados antes de la democracia cristiana se hicieron senadores. Entonces, todos éramos nuevos casi, eran muy pocos los que eran. Cinco o seis no eran más los que habían permanecido y tenían una experiencia de un periodo anterior. Entonces, todo tuvimos que hacer junto del aprendizaje, pero los que éramos dirigentes universitarios veníamos con un conocimiento fresco, profundo, de la realidad nacional e internacional. Habíamos terminado recién la universidad, teníamos muchos elementos para desenvolvernos bien en el Congreso. Y el Congreso es una muy buena escuela, donde uno aprende muy rápido lo práctico. En un año, un parlamentario que tenga buena formación y conocimiento sólido se maneja como pez en el agua. Entonces, no nos costó nada aprender. Primero, que no teníamos ninguna inhibición. Y porque el clima y la discusión se hizo muchas veces por la gente más joven. Y segundo, porque el Congreso es una buena escuela para formar. Y la técnica legislativa, como se llama técnicamente, es un conocimiento de fácil y hasta de rápido aprendizaje. Entonces, nos trataron muy bien. No tuve ningún problema, no hubo nunca una disputa generacional. Los jóvenes tampoco aspirábamos a mucho. A mí nunca se me ocurrió ser presidente de la Cámara de Diputados o siquiera vicepresidente. No recuerdo ninguno de los miembros de nuestra generación que aspirara a esos cargos. Entonces, de modo natural, los tuvieron los parlamentarios más antiguos, los viejos, que eran de 40 a 45 años, que hoy día serían jóvenes en la política. Tuvieron esas posiciones más honoríficas. Y nosotros hicimos parte del aprendizaje y del trabajo legislativo y fue muy enriquecedor hacer eso. Entonces, fue una experiencia muy buena. Yo nunca sentí celos o exclusiones provenientes de algún parlamentario mayor. Al revés, generosidad para contarme cosas que me ayudarían a trabajar mejor, a contarme experiencias o precedentes de la vida parlamentaria. Y tuve hasta el final, y sigo teniendo muchos de ellos, los que quedan vivos todavía, que son pocos, una relación de mucha amistad. Gracias. 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 Gracias.